¿Qué es OncoHealth Institute? Especialistas en el campo de la prevención, el conocimiento de los factores de riesgo y en procedimientos que permiten un diagnóstico precoz. Una patología compleja como es el cáncer no podríamos afrontarla con expectativas de éxito si no es desde el punto de vista de un tratamiento multidisciplinar. OncoHealth ha hecho posible el trabajo conjunto de diferentes especialistas. Nuestros pacientes reciben los tratamientos más innovadores y la mejor atención. En OncoHealth Institute, diferentes especialistas de distintos campos de la medicina colaboran estrechamente para que las decisiones sobre cada paciente sean las más acertadas. Uno de los rasgos que nos diferencia es la aplicación de los avances de la investigación en el tratamiento de nuestros pacientes. Para ello, contamos con el apoyo constante del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Un paciente es, ante todo, una persona. Por eso, nuestro objetivo es ofrecer siempre un trato individualizado y amable. Nuestro objetivo como enfermera es cuidar y acompañar al paciente durante todo el proceso con el fin de que recupere su vida normal lo antes posible. Además de los últimos avances terapéuticos, ponemos a disposición del paciente los modelos más avanzados de aceleradores lineales, que hacen posible completar tratamientos con menos sesiones y las máximas tasas de precisión. A partir de un análisis de sangre podemos saber todos los datos del tumor. Esto le llamamos biopsia líquida y ya lo tenemos en OncoHealth. En OncoHealth Institute analizamos el perfil genómico de cada uno de nuestros pacientes para optimizar el tratamiento a administrar en cada caso y ajustarlo a la biología de su tumor. Recién diagnosticada de un cáncer de mama, entro en la Fundación Jiménez Díaz con la enorme suerte de tener a mi lado a mi oncólogo Jesús, que me ha ido acompañando a lo largo de todo el tratamiento y de toda la enfermedad. Los enfermos de cáncer necesitamos sentirnos queridos y apoyados. OncoHealth Institute es una nueva forma de entender el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Especialistas de prestigio internacional y la tecnología más avanzada se van la mano con la investigación para ofrecer a nuestros pacientes un diagnóstico y un tratamiento personalizado. Especialistas de prestigio internacional y la tecnología más avanzada se van la tecnología más avanzada. Gracias. Gracias.